Hola Mimosa ¿Quién necesita una casa? La Mimosa Hola Mami Mimosa Hola Bella Chichi ¿Como esta tu patita? ¿Como esta tu patita? Patita 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 Ay pobrecita la patita ¿Donde te lastimaron? El weón Ay patita patita Ay besito Que lindos besitos a ella Muy bien Muy bien patita patita Preciosa Te quiero mucho Que mami Ahí vamos a buscar comida Hola Ay el chico te ha de comer Que lindo Tan Teño Teño Teño